Hola como están y a todos ustedes bienvenidas una vez más a nuestro nuevo espacio el taller de Tepilol muchísimas gracias por estar aquí un poco más con vosotros en esta ocasión quiero darles las gracias por la bella oportunidad que nos han dado de llegar a los 10.000 suscriptores muchísimas gracias muchísimas gracias muchísimos suscriptores gracias, muchas gracias por formar parte de este bello grupo por abrirnos las puertas ahí en ese rinconcito en su casa, en su trabajo, en su camita no sé, en cualquier lugar en el que ustedes se encuentren y nos dan la oportunidad de entrar con ustedes unos minutos de su vida muchas gracias y pues que mejor para celebrar estos 10.000 corazoncitos latiendo aquí en este bello grupo de disutería que pues trabajando les traemos para ustedes este bello corazón esperamos que sea de su lado que es perfecto para estos días de San Valentín que se aproximan el 14 de febrero ya sea para que los vendan, los regalen, los usen o ustedes también con ellos lo que mejor les parece yo les mando un fuerte beso, un abrazo fuerte, fuerte, fuerte y vamos a la mesa de trabajar vamos a iniciar para hacer estos lindos corazones vamos a necesitar 27 piezas de cristal de 4 milímetros en forma de rombo dos agujas para Shakira del número 15 hilo de sedal o de nylon del número 30 70 centímetros y pues listas vamos a iniciar para enhebrar la aguja recuerden que es necesario adelgazar con la pinza de presión para que pase el hilo ya que el orificio es muy pequeño yo ya las tengo enhebradas las tengo listas vamos a hacer ahora la alineación para que se les facilite miren vamos a iniciar de abajo hacia arriba iniciando con 4 3 al lado derecho 4 al lado izquierdo 4 abajo 2 y abajo 2 este corazón es de una sola pieza vamos primero a hacer la parte de enfrente la frontal no sé si ustedes gusten tomar nota o tomarle foto a la pantalla porque las vamos a retirar para poder maniobrar pero esta sería la manera en la que vamos a utilizar los cristales son círculos de 4 como lo vimos en la pentabola en la cruz en el corazón es lo mismo les va las chicas que ya lo hicieron se les va a hacer muy fácil miren vamos a iniciar de abajo hacia arriba aunque ustedes no lo crean esto va a ser un corazón bueno primero son 4 3 a los laterales 4 y 4 y abajo 2 y 2 listo bueno vamos a retirarlos iniciamos con el círculo de 4 tenemos ya las 2 puntas del hilo con las agujas son 70 centímetros recuerden vamos a insertar los 4 cristales en la aguja de la izquierda dejamos que se vayan 3 nos quedamos con el 4 arriba y lo vamos a cruzar con la aguja de la mano derecha tomamos las agujas las llevamos hacia arriba haciendo que nuestra figura vaya hacia abajo y este es el primer círculo para el corazón ahora siguen 3 recuerdan es 1 en la mano derecha 1 en la mano izquierda y 1 más en la mano izquierda este último lo cruzamos con la aguja de la derecha llevamos las agujas hacia arriba y tenemos ya 2 círculos de 4 ahora serían 4 que vamos a insertar en la aguja de la derecha es 1 2 3 y este es el 4 se anda yendo muy lejos ven acá 4 ok bueno vamos a analizar el último círculo vamos a hacer un acercamiento no mucho porque luego me salgo adecuada a ver espero que sea suficiente este último círculo vamos a analizarlo es el de arriba el de abajo derecha e izquierda la aguja donde insertamos 4 hilos 4 cristales va a entrar en el cristal de la derecha aquí el que está al adentro ahora siguen 2 vamos a insertar con la aguja de la derecha 2 cristales estos son los 4 últimos que metimos ahorita vamos a trabajar con los 2 de abajo en estos 2 vamos a meter la aguja de arriba hacia abajo en el de la derecha y en el de la izquierda de abajo hacia arriba y aquí ya tenemos la mitad del corazón no se le ve mucha forma pero ahorita van a ver bueno la aguja de la derecha descansa vamos a hacer exactamente lo mismo pero ahora con el lado izquierdo que eran 4 cristales vamos a insertarlos en la aguja ahora del lado izquierdo y vamos a pasar la aguja en el cristal que está inmediatamente al lado y que vendría a ser el cristal del lado izquierdo del círculo central usamos el de lado derecho para hacer el lado derecho ahora vamos a usar el cristal del círculo central pero el del lado izquierdo para que lo vayan analizando es muy sencillo una vez que lo hagan les va a parecer muy fácil aquí están estas dos que son las dos últimas vamos a hacer lo mismo trabajar con las dos de abajo del último círculo que pusimos vamos a pasar de arriba hacia abajo la del lado izquierdo y ahora la del lado derecho de abajo hacia arriba haciendo que se termine el corazón y los dos hilos quedan en el centro viendo hacia arriba miren que lindo y fue muy fácil a lo mejor ustedes lo ven algo complicado porque ven que muevo los hilos pero es muy fácil una vez que empiezan a hacerlo les va a encantar quiero lista la primera parte ahora lo que vamos a hacer es el hilo de la derecha va a pasar por la punta del corazón en el lado contrario o sea el lado izquierdo y el hilo de la izquierda va a pasar la punta del corazón por el lado derecho de esta manera quedan los hilos en la punta uno de cada lado ahora lo que vamos a hacer es recorrer toda la periferia aquí en los cristales pasando uno a uno en el sentido que está el cristal lo vamos a recorrer hasta llegar a la punta este es un corazón muy bonito muy precioso me gustó mucho para compartírselos justo para ahora para el 14 de febrero ok estoy en la punta del corazón pero voy a pasar uno más después de la punta y ahí me detengo me encajo la aguja porque descansa ahora voy a hacer lo mismo con la aguja de la izquierda voy a recorrer estamos arriba voy a recorrer uno a uno todos los cristales de la orilla hasta llegar a la punta igual uno más después de la punta estoy en la punta del corazón voy a pasar uno más después de la punta esta sería la primera parte me queda algo así como una canasta estoy utilizando estas tres va a ser parte de mi de la segunda parte del corazón si se aprecia que sale el hilo de cada punta bien ahora vamos a iniciar con el primero que va a venir a cerrar estos tres es uno dos tres este va a ser el cuarto lo metemos en el hilo de la izquierda y lo cruzamos con el hilo de la derecha al cerrarlo ya se formó un círculo más que es el primero para la segunda parte ahora vienen dos en la izquierda una en la derecha uno en la derecha uno en la izquierda uno más en la izquierda y este es el que vamos a cruzar con la derecha y este es el círculo central del corazón que vamos a utilizar para cerrar los laterales ahorita bien atentos con eso ahorita se los explico ahora sigue uno más de cada lado para este vamos a utilizar los de la punta del corazón en la parte de arriba que son estos el de la derecha va a ir a cruzar la punta de la izquierda y la aguja de la izquierda va a cruzar la punta del corazón en la derecha bien ya se está cerrando nada más nos quedan los laterales que los vamos a cerrar con uno y uno de cada lado y nos vamos a ir a cerrar con el círculo central los laterales el de la izquierda y el de la derecha bien una vez estamos aquí arriba en la punta sale uno de la izquierda y uno de la derecha ahí se aprecia necesitamos bajar el de la derecha al cristal que sigue hacia abajo aquí colocamos un cristal y vamos a ir a cerrar en el cristal del círculo central el de la derecha aquí es donde cerramos este círculo y vamos a pasar por estos tres que se juntaron para hacer un círculo que es el que va a cerrar el corazón por el lado derecho paso los tres una vez que paso los tres ese círculo de cuatro ya se cerró el hilo me queda en el centro voy a pasar el cristal que está hacia arriba y ya terminé bien ahora vamos a cerrar la parte de la izquierda estamos con el vamos a descansar la aguja de la derecha ahora la de la izquierda va a pasar un cristal hacia abajo vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos a la derecha vamos a tomar un cristal y lo vamos a ir a cerrar en el círculo central en el cristal de la izquierda a ver ahí está se aprecia aquí hacia abajo ya se cerró completamente el corazón ahora aquí vamos a recorrer los cristales que se formaron haciendo el círculo último aquí les va a ir marcando la pieza una vez que la estén haciendo van a ir viendo muy claro los círculos tal vez en la cámara igual piensen que no lo aprecien pero una vez que lo empiezan a hacer lo ven muy claro ahí su trabajo 2 este es el tercero y se cierra completamente el círculo círculo uno hacia arriba igual para ir a terminar mis hilos hacia la parte de arriba del corazón y hemos terminado aquí lo que vamos a hacer ahora es hacer dos nuditos que estén apretados nudos sencillos uno y dos y recuerden es importante no cortar aquí donde hicimos el nudo sino perder los hilos y si es en sentido opuesto que mejor para que el nudo se apriete más y sea imperceptible aquí no importa por donde los pasen ya lo único que queremos es perderlos para poderlos cortar el corazón está terminado miren que bello una vez que están listos los nudos ya podemos cortar cortamos apoyándonos en las piedras para que no se vea el hilo y listo hemos terminado nuestro bello corazón miren está hermoso espero que les haya gustado por favor déjenos sus comentarios aquí abajo y pues nos vemos en el próximo Dios mediante les mando muchos besos y bendiciones en un próximo les estaremos haciendo elengarse por si desean colocar en un collarcito su corazón y bueno pues que tengan un lindo y bendecido día nos vemos en el próximo bye bye chau chau Gracias por ver el video.